Hola, bienvenidos a Citarco Bueno, el día de hoy vamos a hacer una historia de curiosidades Vuelvo después de un buen tiempo con esta sección que está teniendo mucho éxito Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del Fiat Uno Este icónico auto que bueno, al menos aquí en mi país de Ecuador hay muchos Obviamente pocos en buen estado y la verdad Este auto personalmente si me gusta El diseño es un poco cuadrado, me gusta mucho Es un auto económico, nada caro Pero ha habido ciertas versiones como la Turbo que ya voy a hablar de esa La verdad impresionante, así que bueno Espero les guste el video En el año de 1983 nace el popular Fiat Uno Este vehículo fue un proyecto inicialmente Y nació a finales de los años 70 Cuando el entonces jefe de Lancia, Gian Mario Rossignol Encargó al diseñador Giorgetto Giojaro La tarea de crear este auto El cual sustituiría al Fiat 127 Así nace el Fiat Uno El cual era más espacioso obviamente Que el Fiat 127 y 147 Ahora entramos a la primera generación Esta generación nace con dos variantes Una de tres puertas y otra de cinco puertas Con carrocerías hatchback Esta gama inicial incluía tres tipos de motorización La más débil La gasolina de 0.9 litros Con distribución OHV Que para el que no sepa OHV es que el árbol de levas Sencillamente se encuentra en el bloque del motor No en la culata, simplemente Ok, tenemos esta versión que venía con 45 caballos de potencia De ahí viene la versión de 1.1 litros SOHC La cual bueno, el árbol de levas ya está en la culata De un solo árbol, no doble árbol Esta versión viene con 55 caballos de potencia Y el más potente El 1.3 litros SOHC De 68 caballos de potencia Obviamente todas estas versiones a carburador También tenemos dos variantes en diésel Un 1.3 litros de 45 caballos Y un 1.4 litros de 70 caballos de potencia En 1984 el Fiat 1 recibe el premio al auto del año En 1985 nace el motor Fire El cual reemplaza la variante de 0.9 litros Y cambia a 1 litro Esta variante es SOHC Ya no es OHV Y pues nos produce 45 caballos de potencia Y nos proporciona una gran economía Que aún así el vehículo no es que consume mucho Dato curioso En este mismo año, en 1985 Nace la variante 1 Turbo IE Esta variante venía con un motor 1.3 litros turbo Que generaba 105 caballos de potencia Poseía también frenos de disco a las 4 ruedas En la parte frontal autoventilados Y en la parte trasera normales Tiene también una dirección muy rápida y precisa En verdad este vehículo ya era mucho más potente Imagínense en el poco peso que tenía Tener 105 caballos También contenía una suspensión y neumáticos Bien elegidos para trabajar conjuntamente Y lograr un gran performance Y eficaz y agilidad En este vehículo tan pequeño En 1988 llega la variante CS Construida en Brasil Que ofrece un motor 1.1 litros De 58 caballos de potencia La parte delantera es más moderna Y la tapa de llenado del combustible Está al lado izquierdo Por esta es la diferencia Si es italiano o construido en Brasil Ahora entramos a la segunda generación En 1990 El Fiat 1 fue sometido a un lavado de cara A un facelift Se estelizaron los faros frontales y traseros Nuevos paragolpes y parrilla Aquí el motor se aprieta un poco más Ya que aquí ya incluimos una inyección multipunto También se mejora la versión turbo Con un nuevo turbo Y cambios en el intercooler Y esta versión turbo Llegaba a los 137 caballos de potencia En el dinamómetro comprobados Aunque la cifra oficial Era 118 caballos de potencia Que decía el fabricante Pero daba mucho más Este Fiat 1 turbo Llegaba de 0 a 100 En tan solo 7.7 segundos Algo muy increíble Para este tipo de vehículo Desde el año de 1995 Hasta el año 2003 Se vende el Fiat 1 Con un disfraz de Fiat Valiu Dato curioso En 1990 Dos amigos emprendedores De apellido Terry Son y Colón Betty Argentinos Crean el Terry Betty Una derivante del Fiat 1 Hecho cabrio Convertible Aunque recibió muchas críticas Ya que pues bueno Fue un ejemplar bien logrado Con una buena estructura reforzada Algunas quejas que tenía Era que era una versión cara Para hacer un auto normal Hecho convertible Y aparte de esta modificación No tenía ninguna otra Ni en el motor Ni en los interiores Era el mismo de Fiat 1 En 2010 En el salón de Sao Paulo Se lanza una versión cabrio Concepto Del Fiat 1 Esta contada con un motor T-Jet Turbo De 152 cabrios de potencia Este capaz de llegar Hasta 200 km por hora Contaba con una serie De acabados En cromo Lastimosamente Esta versión No se llegó a comercializar En gran volumen Como algunos modelos Derivados del Fiat 1 Tenemos que El primero El Fiat Premium Que en si Como podemos observarlo Era un Fiat 1 Colocado Cajuela Nada más De ahí tenemos El Fiat Premium Weekend El cual era Un tipo Wagon Como pueden observarlo La verdad Para mi gusto Nada atractivo Hay gustos varían También en cuanto A lo comercial Tenemos el Fiat Fiorino Furgón Este auto No es tan común Pero existe en Latinoamérica Y por último La Pickup La Fiat Fiorino Pickup Que como les digo Tienen otros nombres Fiorino Pero en si Es un Fiat 1 En otra plataforma En 2004 Llega el renovado Fiat 1 Fire Con un motor 1.3 litros Con un rediseño parcial En su exterior Y interior Y contando con El nuevo logotipo De la marca Fiat El fondo Ya no los 5 palos Colocados Inclinados En 2010 Llega la tercera generación En la cual Cumple con Las estándares De seguridad Como Airbags Frenos ABS Y este contaba Con un motor 1.4 litros De 85 caballos De potencia Y 90 libras Pie de torque Con caja manual De 5 velocidades Para finalizar Podemos decir Que actualmente No es muy común La última generación Del Fiat 1 En nuestro país Ecuador Pero esperemos En un futuro Que este icónico Pequeño Auto italiano Nos deleite Con nuevos diseños Y quien sabe Revivir una versión Turbo Como fue la del año 85 Mucho más potente Mucho más elegante Y mucho más atractiva Y bueno Coméntame Que tal te pareció Este vehículo Lo tienes Algún familiar conocido Lo tiene Que tal te parece Este auto Es bueno o malo Y si tienes uno De estos vehículos Coméntame Tal vez si quisieras Que le haga un review Me encantaría hacer un review De este tipo de autos Ya que son muy populares Y muy queridos Por una cierta comunidad Así que vienes a dar un like Suscríbete Que con eso me ayudas muchísimo Y si pudieras compartir Te agradecería infinitamente No sabes cuánto ayuda eso Muchísimas gracias Por todo en verdad Cuánto apoyo Muchísimas gracias Bye